¿Por qué nos enfermamos realmente? ¿Alguna vez has escuchado que las enfermedades son la somatización de una emoción mal gestionada? ¿Te has dado cuenta que cuando hay una situación donde te sientes en amenaza, donde tienes miedo, donde te sientes con angustia, siempre tu cuerpo reacciona o con un dolor de cabeza, o con un problema muscular, o con un problema gástrico? Pues bien, te lo voy a explicar hoy con total tranquilidad. Todas las emociones que se gestionan de manera inadecuada o que no se expresan, repercuten en el cuerpo físico con una enfermedad. Así que si el día de hoy tienes una enfermedad cualquiera que sea, lo primero que debes entender es cuál es el origen emocional que la causo. Si tú quieres aprender sobre este tema en un taller de tres días totalmente gratis que voy a realizar, vete ahora mismo a tallerconsergio.com. Te registras y el próximo 14 de abril estaremos juntos recibiendo esta información y cambiando tu vida y tu salud.